Uno de los elementos que más sorprendió a la afición es José Caicedo, quien llegó bastante joven a la capital y las redes sociales del primer equipo varonil lo anunciaron con bombo y platillo. Luego de pasar un proceso en las inferiores del club universidad, debutó en Liga MX y hasta se convirtió en el complemento perfecto de Dani Alves. Aunque Rafael Puente lo borró, el turco le devolvió el sitio al que pertenece. Ante la cámara de análisis Puma, el parcero se sinceró y recordó cómo fueron sus inicios en el fútbol. Bueno, comencé jugando en el barrio, de ahí anduve en varios clubes de barrios, de pueblos y de ahí fui a la ciudad, a Cali, a un club que se llama Toro Rojo y de ahí salí a Santa Fe y en Independiente de Santa Fe fue que tuve mi debut. Estuve un año o año y medio ahí en Santa Fe y tuve varios minutos y de ahí me fui al Barranquilla. En eso llegó la pandemia, no fue mucho lo que estuve, cuando tuve la posibilidad de esta oportunidad de venir acá a México. Bueno, mi representante cuando estaba yo en Barranquilla fue que me dio la noticia, ¿no? Me dijo, hijo, tengo un gran club en México en el cual viajarías para allá y de ahí salió esa propuesta. Caicedo también señaló cómo se siente en esta pretemporada, luego de que finalizó el trabajo de playa y comenzaron los duelos amistosos, además las metas que tiene a corto plazo con el plantel. Súper bien, contento de volver, de iniciar este proceso, tan lindo que estamos iniciando con nuestros compañeros para hacer las cosas bien en este torneo, por favor de Dios. Bueno, seguir haciendo las cosas de la mejor manera, aportar siempre al equipo, apoyando a mis compañeros y sacar provecho de todas las oportunidades que me están brindando. Al parcero lo borró el cuerpo técnico pasado. Uno o dos minutos le dieron en un partido en el que ya no pudo ni tocar el balón. Manifestó que es lo más complicado de poder afrontar esos momentos en los que ninguna explicación te dan. Sí, es cosa del fútbol, la verdad. No fui tomado en cuenta en muchos partidos, pero bueno, no decadí, seguí trabajando y se me presentó nuevamente la oportunidad y la he sabido aprovechar. Sí, claro, uno se desespera porque es lo que uno quiere, tener minutos, pero como te digo, no dejé de trabajar y cuando llegó el momento supe aprovecharlo. Caicedo reconoció la importancia de que un hombre como Antonio Mohamed le diera la confianza de ser titular. Además, aclaró que todo fue consecuencia de que nunca dejó de trabajar, por más de que el panorama lucía complicado. No, súper bien, la verdad. Pues confiaba en el trabajo que venía haciendo y pues estuve preparado para ello. Y lo importante fue que hice las cosas muy bien. Sí, claro, desde que llegó comencé a jugar y la verdad pues me dio esa confianza y pues me la tomé y la idea es no volverla a soltar, ¿no? De ahí seguí en crecimiento. Al llegar tan joven a México, el parcero reconoció las dificultades que conlleva estar lejos de sus seres queridos. Ahora que tuvo la oportunidad de darse una escapada, aceptó la importancia de desconectar para volver con el mejor ánimo y la mejor inspiración posible. Sí, la verdad sí es difícil a veces estar lejos de su familia, de su cultura, pero igual son sueños que uno se proyecta y pues hay que cumplirlos y es lo que uno quiere. Sí, claro, sí te ayuda mucho estar en familia, recargas, la verdad, como decimos, recargamos pila y eso es lo que ahora pues acá te ayuda muchísimo. Caicedo no negó la ilusión que tiene por jugar con su selección. Por la edad, aún podría ser llamado con la Sub-23, por lo que aprovechó el espacio y le mandó un mensaje a su confederación de cara a las siguientes convocatorias. Es muy, muy importante uno representar su país, es algo muy lindo, la verdad. Llevar sus colores y saber, saber que con el trabajo es lo único que se logra, ¿no? Llegar a la selección. ¿Es tu mayor sueño, hablando del fútbol, representar a tu país? Sí, claro, es un gran sueño, la verdad, representar al país es lo mejor, la verdad, se llena uno de orgullo y lindo vivir ese proceso. Ante el debate de si es canterano o no, Caicedo se siente con sangre azul y piel dorada. Llegó bastante joven, hizo proceso de inferiores, ya fue campeón con la Sub-20, por lo que se considera canterano. También alzó la voz para que Pumas busque a más juveniles en el extranjero como él. Sí, claro, llegamos jóvenes y pues tenemos ese proceso de la cantera, ahí aprendimos cosas que nos faltaban y pues creo yo que sí, sí hacemos parte de la cantera. Sí, es importante mirar en otros países la juventud, sabemos que hay gran talento en cada lugar y sí, es muy importante que busquen jóvenes también. Ante los años de vivir en México, el parcero está totalmente adaptado al país, por lo que su idea es mantenerse en Pumas hasta que se consolide como jugador de primera división. Sí, sí, me gusta México la verdad, en todo, ya lo que es la comida ya me adapté, la música también, ahí poco me ha adaptado, pero súper bien, me ha acogido muy bien la gente mexicana. Frente al cuestionamiento de dónde se ve en algunos años, el parcero reflexionó y puso la vara alta, aunque sin olvidarse del equipo que le puede llegar a dar ese gran salto en su carrera. En unos años me veo diciendo, no fue fácil, pero lo logré, en el cual de salir campeón aquí, buscar un momento en Europa, también me gustaría y eso sí, nunca olvidarme del club. Por último, Caicedo se dio tiempo para hablar de lo que significa la gente de Pumas y les mandó un mensaje de cara a la apertura 2023 que está por comenzar. Es aprovechar, aprovechar también la hinchada y no defraudarlos, seguir trabajando, creciendo y demostrando en la cancha y en el día a día. Bueno, que nos sigan apoyando, sabemos que le quedamos a deber en el torneo pasado y pues bueno, este torneo estoy seguro que va a ser diferente y eso es lo que vamos a demostrar. Un trabajo de Brian Sales desde la pretemporada de Pumas en Acapulco, análisis Puma.